Estamos movilizados desde el día 19 de enero por la intención de la compañía Imperial Tobacco de cerrar esta fábrica de tabacos. La industria del tabaco en Logroño y en La Rioja data desde 1890, desde que el presidente de las Cortes, Sagasta, se preocupó de unificar todas las tabacaleras que había en una sola, la compañía Renataria de Tabacos, y trajo por aquel entonces la más moderna tabacalera, la fábrica de tabacos, la trajo a Logroño. Esta fábrica lleva desde 1978, cuando cesó la fábrica antigua, su actividad y empezó esta. Esta empresa primero se fusionó con la francesa Seita, informaron la compañía Altadis y dejó de ser pública en 1998 a raíz de una ley del entonces gobierno de José María Aznar, la cual permitía la privatización total de la compañía Altadis. La compañía pertenece a Imperial Tobacco, que es una empresa británica, y quiere cerrarla porque, según ellos, dicen que tiene sobrecapacidad y para ahorrar costes en todo su plan estratégico, pretenden llevar la producción de aquí a otras fábricas del este de Europa, en Polonia más concretamente. Pues todo por dinero. Quieren tener más beneficios. Pero la empresa da beneficios. La empresa da beneficios, pero quieren tener más beneficios todavía. Trabajo hay, viabilidad hay. Quieren más dinero. Y ya. Y ya. Quieren dinero y no piensan en personas, ni piensan en familias, ni piensan en la historia de Logroño, tabacalera en Logroño. No piensan más que en beneficios. Yo estaba trabajando de tarde y me llamó una compañera que estaba trabajando en ese momento, mi compañera. Me llamó y me lo dijo. Me dijo, Ana, tengo que darte una mala noticia, pero no sé cómo decírtelo. Y yo dije, pues, dímelo. Y me lo dijo. Me dijo, acaban de comunicar. El cierre ha venido Ian King y nos ha comunicado el cierre. Me quedé de piedra. Es que no me lo podía creer. No me lo podía creer. Me senté porque estaba en una tienda comprando y me puse a llorar. Porque no sabía cómo encajar lo que me estaban diciendo. Y estaba precisamente arreglando mi máquina. Y justo la acababa de arreglar, la estaba probando y vino mi jefe superior y me dijo, para, para todo, que hay que ir a la asamblea. Cuando eso nunca había pasado a la fábrica. Nunca te paran así. Siempre si hay visitas, todo se sabe de anterioridad. Me pararon, fui a la asamblea y me sentí, cuando me dieron la noticia, me sentí como menos que un número. O sea, menos que un número, como te lo cuento. No me sentí ni persona. Yo, si es por mí, hablando ya un poco, yo no hubiera dejado salir a la dirección de ahí. Sin dar explicaciones ni aceptar preguntas. O sea, llegan, te hablan diez minutos. Un hombre en inglés y te lo tienes que comer todo, la gente se quedó en shock también. Yo lo entiendo. Pero yo, no sé, a mí me irritaba muchísimo. Me irritaba muchísimo por dentro. Y ya decía a mis compañeros, digo, que esto, que no, que nos contiesten por lo menos. Te lo dijeron en inglés, nos lo tradujeron en castellano. Diez minutos y a producir. Nos decían encima, a producir. Encima tienes que ir con buena cara a producir. Y yo, ya te digo, yo me quedé en shock. Y vaya, esa mañana yo, desde luego, no pude trabajar. No es que no quería, es que no podía. O sea, todo el rato dándole a la cabeza. De momento la plantilla está toda unida, está como una piña y estamos haciendo bastantes acciones de presión. Desde unas mini asambleas que hacemos todos los días e incluso hacemos unas pequeñas batucadas y pitadas después de esas asambleas por todo el pasillo para meterle presión a lo que es el equipo de dirección. Tenemos también manifestaciones por la ciudad de Logroño. Hemos establecido contactos con grupos políticos, con instituciones gubernamentales y tenemos incluso el apoyo de todos los comercios de Logroño, de La Rioja y de empresas que les afecta el cierre, que son empresas que son subsidiarias del trabajo que tiene esta fábrica. Realmente es que es el último gran centro productivo que queda en La Rioja. Cerro Electrolux, Cerro Zanusi y ahora se cierra Tabacalera con toda la cantidad de pequeñas empresas que trabajan para ella, el trabajo que genera indirecto, más luego evidentemente las 470 familias que se quedarán sin trabajo, lo que supone es un auténtico drama. No se puede ver de otra forma más que drama, pero que no es más que el reflejo de otros dramas o la repetición de otros dramas en todo el Estado español o por lo menos en toda la periferia europea. Creo que el drama no solamente se puede centrar a nivel local, regional, sino estatal o a nivel europeo. Hay mucha gente que trabaja en esta fábrica, conocidos, y luego todas las empresas aparte externas de la fábrica, que son muchísima gente. Están hablando de unas 800.000 familias generales. Aquí en Logroño, pues imagínate ahora, 500 tíos al paro, más el paro que hay. Hablaban de que iba a subir el paro un uno con algo en La Rioja, nada más que por el cierre de nuestra fábrica. Es que no lo podemos permitir, no se puede permitir, hay que luchar, hay que luchar hasta el final. Quizás no hubiera una empresa en España, bueno hablo en pasado, quiero pensar que se puede parar el cierre, ¿no? Pero que quizás no hay una empresa en España con los derechos laborales que tiene la nuestra, ¿no? Y que eso se pierda también es una lástima. Y lo que más me jode de todo, hablando claro, es que vengo de trabajos en los que se necesita una cualificación, pero yo no he llegado a mil euros hasta que he entrado en esta fábrica, ¿sabes? Y no he trabajado, o sea, he trabajado más de ocho horas siempre y han sido trabajos muy precarios. Y este no era un trabajo precario, eso es verdad. No tengo ninguna posibilidad laboral, porque tengo 45 años, soy mujer, y tal y como está la situación ahora mismo en España, no tengo ninguna posibilidad laboral. Llevo trabajando toda la vida en Tabacalera, en Altadis. Reciclarme ahora sería muy difícil, porque tengo a gente joven mucho más preparada que yo. La situación que nos quedaríamos la gente como yo en mi edad es penosa, es penosa. La propuesta lo único que propone es el cierre de la fábrica, y para ello utiliza un chantaje. Quiere acogerse a las medidas del último expediente de regulación de empleo, que es el 2009, y sí que es cierto que son unas medidas que son superiores a las que tienen la mayoría de la gente en el resto de empresas, pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que no se cierre. Y ella lo que está diciendo, la compañía, es que si no nos acogemos a esas medidas en un plazo determinado, muy corto por cierto, que va a tirar por el camino del medio y va por la reforma laboral. Con lo cual, las medidas y las condiciones son muchísimo peores. Yo no tengo nada que perder. O sea, a mí que me den 20.000 euros o que me den 10.000 euros en vez de 20.000 o 40.000 en vez de 20.000. Evidentemente prefiero que me den 40.000 en un momento dado, pero yo creo que ante todo hay que mantener la dignidad y creo que es que hay malos precedentes. Es que se han cerrado 11 fábricas anteriormente y eso ha sido con la firma también de nuestros representantes. Es lo grave. Entonces, eso es lo que me jode, que no está en mis manos. Pero yo creo que habría que ir hasta el final y creo que estamos siendo demasiado comedidos. Yo pienso que es preferible luchar hasta el final. Hay que luchar hasta el final. No queremos el cierre de la fábrica. No lo queremos. No queremos indemnizaciones. No queremos jubilaciones. No queremos. Lo que queremos es trabajar. Trabajar y empleo en Altares. Porque tenemos posibilidades de trabajar con la máquina. Tenemos posibilidades de trabajar con la gente que hay muy bien preparada. Y de hecho lo estamos demostrando. Yo lucharía hasta el final. Y soy de los que dentro de un orden de las indemnizaciones me voy bien, pero yo lucharía hasta el final. A mí el dinero me da igual. Esta gente se ha reído de nosotros a la cara mintiéndonos. Una multinacional que gana un dinero increíble. Yo no sé cómo no pueden mantener una fábrica en España. Una. O sea, la otra es de puros. Santander es puros. Una fábrica de tabaco, aunque sea por el tabaco nacional y alguna exportación. O sea, totalmente viable esta fábrica. ¿Que se puede hacer un recorte de personal? Desde luego que se puede hacer un recorte de personal. Yo ya veía que esto no iba bien, pero no va bien porque las máquinas no anden o la gente no trabaje bien. No va bien porque ellos no traen producción. Si no te traen producción, por mucho que quieras ser viable, no vuelvas a hacer. Esta fábrica, al igual que todas las tabacaleras, estaban hechas con dinero público. Se sufragaron, se proyectaron y se construyeron con dinero público y daban todos sus beneficios. Más o menos, pero daban beneficios. Y ese beneficio a lo mejor no se traducía tanto en dividendos como si en una riqueza social. Creo recordar que había unos 15.000 personas trabajando para Tabacalera hace 20 o 25 años. Ahora no quedamos ni 5.000. Lo que han hecho es modificar el mercado laboral en vez del mercado productivo. Entonces ahora es mucho más fácil despedir. Para intentar que lleguen las empresas, lo que estamos favoreciendo es que se vayan. Es esa perversión del lenguaje del liberalismo. Esto estamos hablando de un modelo imperante, el modelo liberal, neoliberal. Yo creo que podemos hablar ya de ultraliberal y como al final no somos más que mercancía. Encima no se tiene en cuenta el capital humano. Como hemos hablado antes, lo que supone Tabacalera en la Rioja son más de 100 años que las familias riojanas han trabajado por levantar a esta empresa. Empresa que luego ha sido mal vendida a los grandes poderes económicos. Muchísimas generaciones. Yo, en mi caso, allí trabajo mi bisabuela, mi abuelo, mis padres y yo finalmente. No creo que solo sea cuestión de las reformas laborales. Yo creo que los partidos políticos conservadores vienen aplicando unas políticas para beneficiar a las multinacionales y a los grandes poderes económicos desde la transición hasta hoy y eso es lo que nos ha llevado a esto. Cuando ya no sabían de dónde rascar, han venido a aplicar la reforma laboral y por suerte, como te digo, en una fábrica como la nuestra todavía hemos conservado un convenio más digno que en otros sitios. Pero creo que el problema estuvo cuando se mal vendieron todo el erario público y todas las empresas públicas a manos privadas y ahí empezó el declive. Al Consejo de Administración de Altadis, si les podría ver, pues les diría muchas cosas, muchas cosas. Nada y nada bonito, desde luego que nada bonito. Pero bueno, ellos me imagino que querrán beneficios. Yo les digo que aquí tienen beneficios si los quieren. Los beneficios los van a tener. Aquí, una cosa es ganar más o ganar menos. Y tener, ya te digo, una fábrica de tabacos en España, yo creo que interesa tanto a ellos como a España, al propio gobierno. El gobierno debería poner un poco las pilas, creo yo, y ya te digo que no solo por mi empresa, sino por todas. Lo que pasa es que aquí estamos hablando ya de que se van a cargar el sector tabaquero. O sea, ya no va a haber ninguna fábrica de tabacos en España, con todas las que ha habido. Que somos gente que trabajamos muy bien, que tenemos la empresa, tenemos los medios, tenemos el valor personal, tenemos el valor de medios y que queremos seguir trabajando y que nos podían dar la oportunidad. Que no toda la vida es dinero.